... Pues sí, pues sí, las 10 de la noche de un lunes, un lunes que si no me equivoco hoy... A ver, ¿en qué cae esto hoy? Es 14, 15, 16 por lo menos, 16, ¿no? Por ejemplo, bueno, venga. No se pueden imaginar cómo tenemos el estudio hoy. Tenemos los colaboradores. Entonces, tenemos a Lorena González, que ha venido, ha dejado por un momento la agenda cultural de lado y ha dicho, me voy al estudio en directo. Tenemos a Jennifer, a Flavia, a Mourinho, a Utragueño, a Villato y tenemos a una persona alemán que ha sido acosado por una mujer. Bueno, 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 qué plato, bueno, qué estudio. Y tenemos, cómo no, el sumario. Así que, ojo, porque comienza Amanecer la Noche. A todos aquellos que estén sintonizando ahora mismo 91.4, que no se pierdan el sumario porque viene cargadito. ¡Vamos allá! Ay, Dios mío, Dios mío. Si hubiera una huesca en aquí, nos haríamos, vamos, sería espectacular verme cómo estoy aquí bailando. Bueno, en la actualidad tenemos algo así como maleteros manos libres. Se abrigan con el pie. Hay mogollón de chicas. Yo he visto a Mónica cuando va a la compra y a Lorena. ¡Ay, que no puedo abrir el maletero! Pues con el pie, cariño, meter la patita por debajo y todo se abre. Anda, güey. Y hablando de señoras también, un grupo de señoras se lía a tiros por una actualización del estado del Facebook. Ojo cómo están las mujeres, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que te has liado con esto y lo has puesto en el Facebook? A tiros. Y quien se compre el coche, que se abre con el pie, se puede comprar el paraguas de manos libres también. Entonces lo que hace es, cuando va en bicicleta, se pone la burbuja así de 40 centímetros encima y puede llover y no tiene que hacer nada. Puebla por teléfono, puede ir conduciendo tranquilamente una bicicleta o puede trabajar con eso puesto en la cabeza. O sea, a la gente se le va la olla con los inventos, ¿eh? Y a quien sí se le va la olla es a las personas que saltan 55 pisos para no pagar una cuenta. Van a cenar tranquilamente y a la hora de pagar se tiran por la ventana sin paracaídas. No, no, llevan paracaídas, pero es que ya lo tenían planificado y todo por una cuenta a lo mejor de 120 euros. Madre mía, cuando se lo cuenta Eduardo Gómez esto. Esta es la buena, vamos, ahí la policía rescata a un hombre munita acosado por una ninfómana. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado, señores. Si una mujer le acosa, también es delito. Pues claro que es delito. Tendremos a ese hombre aquí en directo en el estudio que nos va a contar por qué se escondió en el balcón mientras empujan, bajen, bajen. Y en los deportes tendremos a Víctor Kubel que nos trae, como siempre, la actualidad deportiva y nos trae, pues, ese grupo de personas como Millato, Big Butragueño, el propio Mourinho, un montón de Leo Messi, gente que va a estar aquí en directo colaborando y explicando, pues, cosas que pasan en el fútbol y cosas que hay que contar, como Fernando Alonso, que, bueno, luego les va a contar Víctor Kubel cómo denominan al coche de una manera muy... Y el tema calentito. Mónica y Chema, ¿vienen juntos? ¿Serán fieles ellos? No lo sé, pero el tema viene de infidelidades. Ojo porque lo arrancamos hoy, lunes, continuaremos el jueves porque es un tema muy, muy, muy gordo y muy largo. ¿Le pone usted los cuernos al marido? ¿A la mujer? ¿A la amante? ¿Usted ha sido infiel alguna vez? ¿Por qué? ¿Hay causas, hay motivos, hay remedios, hay trucos? Se lo cuenta Mónica y Chema. Y yo creo que con todo esto estamos listos, ¿no? Estamos listos para hablar, por ejemplo, de actualidad, para hablar de las noticias, de los deportes y de todo esto. Así que WhatsApp a tope, Facebook a tope, redes sociales, Twitter, quien quiera saludos, quien quiera canciones, os esperamos. Comenzamos el programa. Venga, actualidad, vamos, vamos.